Música Muy buenas a todos, bienvenidos a los jugadores, que tal, como estáis? Me ha salido un Sandy Gust Sandy Es cerveza con limón Y como, y como Y como Pobre Jao, es el Es, como decirlo, es Es el que va en primera línea en los combates Si alguien tiene que ser sacrificado, será Pobre Jao Enviad a Pobre Jao Es el héroe de guerra, tío Y ahí vemos como lo aguanta todo Es un tío que ha venido aquí a aguantarlo todo Eche lo que le eche, lo aguanta, tío Es el héroe Pero bueno, bueno ¿Qué te está haciendo? Pues bucle arena A ver, con triturar no le mato Es fantasma, claro que le matas Pero no me ha dicho que era arena Es fantasma arena ¿Y ahora qué le hago? Fantasma arena Al de carga tóxica No le quitarás una mierda Ah, muy bien Espérate A ver si tengo velozbol de esas de mierda Es que no sé por qué no se le has tirado nada más empezar el combate No seas, tío No, tío, porque lo primero que me has dicho cuando empezó el combate es Quita al tentacruel Que todavía no es tentacruel, pero bueno No sirve para nada Mis velozbol están rotas Te lo juro, me han dado la remesa rota, tío Es de noche ¿Y qué más da? Okasobol Bolsa Okasobol Adelante, okasobol Ya verás para lo que va a servir la puta okasobol esta Molaría más que hiciesen una pokeball con la forma de la estrella de la muerte, tío Estrella de la muerte, bol Deathstar, bol ¿Ya lo tienes? ¿Cómo se ha escapado, tío? Pues ve, no sé, tío Quizá tenga un pequeño clip Con el cual abrir la cerradura de ¿Por qué estás avanzando la historia sin mí? No es más que hablamos un día de esto Lo tuyo es aburrido A ver, pobre Jabo ¿Por qué no le bajas la vida y punto? ¿Por qué no? Adelante, acaso, bol ¡Vamoooon! ¡Boom! ¡Boom! Esta cosa ya tenía nombre, hemos dicho, ¿no? Sí Se llama suplicio ¿Y por qué? Porque lo dijo alguien ¿Por qué cojones me preguntas a mí Los motivos que tiene la gente para poner nix? Quizá su descripción nos dé una pista sobre ello Quizás es porque para él fue un suplicio capturarlo Ya estás, venga, sí, tú avanza la historia Espérate, no quería que esto pasara Cuidado, la mosca me está atacando Vamos a ver ¿Cómo no vamos a creer que esto pase si estás entrando en el sitio en el cual hay una puta banderita en el cual te dice que va a avanzar la historia? ¿Quiere romper mis fotos? Sí, sí, tú a tu puto rollo Mis cartas Para no verme más LOL Mira, surgió cuando una persona murió abandonada en plena calle Y su resentimiento poseyó un montículo de arena apilado por un niño ¿Pero qué menta enferma ha hecho esta Pokéden? ¿Me estás diciendo que has capturado a una persona? Normal que seas un suplicio, tío No puede ser No puede ser Los Pokémon fantasmas no son personas No pasó por ahí No es una persona Aparece cuando... Además es sembra Bueno, pues una niña, da igual ¿Cómo le ves los genitales a un montón de arena? Además, es que tiene que... Tiene que ser una muerte muy concreta, ¿eh? No vale que muera, no Tiene que ser muerte abandonado y en la calle A ver, a ver... Que no sé cómo se puede abandonar a una persona Porque una persona adulta no puede ser abandonada A no ser que se abandone a sí misma Todos mendigos Nadie les hace caso O sea... Escúchame Pues le podríamos haber llamado Homeless No, se llama suplicio Escúchame, tío Sí, tú vete avanzando con la mosca Iba a decir algo, ya no me acuerdo de qué Como no me hace tanto más que cortarme No has dicho nada Lo último que has dicho es Yo romperé tu foto Ya está, no has dicho otra cosa No, iba a decir algo Pero me has interrumpido Ese señor no tiene nariz Es Voldemort Sí que tiene nariz Pero la tiene un poco plana ¿Cómo, cómo, cómo? Mira lo que pone ahí arriba Perdón El mayor complejo turístico de la región de Alola No, no, arriba, arriba Arriba Tutor de movimientos Eso no nos interesa ¿Cómo que no nos interesa? A mí me interesa por Garly No es el recordador Es el tutor Porque hablas con muchas O's Para que te quede claro Se ha quedado muy mal Tiene que ser una palabra escrúpula Porque queda mucho mejor Oh, pero debes disculparme No me he presentado como es debido Me llamo Fabio Como te dije Hay algo maravilloso que quiero mostrarte El paraíso Eder Donde las orgías son diarias ¿Por qué te crees que llevo estas gafas? Para evitar salpicaduras El semen pica en los ojos Como su propio nombre indica El paraíso Eder Es un lugar de ensueño para los Pokémon Que flota plácidamente en el mar Ah, eso es lo que hay en el centro del mapa, tú Una isla artificial construida para preservar a los Pokémon ¿Jurassic Park? ¿Jurassic Park? No, no, no No tanto como Jurassic Park Sino como Rapture ¿Rapture? Joder, del Bioshock ¡Bioshock! No he jugado nunca al Bioshock Y tengo el 1 y el 2 Pues la premisa es que hay un tío loco Que construyó una ciudad submarina para artistas Donde no se vieran limitados por la moral De la sociedad, de la superficie Con su consecuente decadencia Porque claro No, a mí es que soy fotógrafo Pero de niños Desnudos Ah, pues vete a Rapture Y se juntó toda la florinata, ¿sabes? ¡Jesús! Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Que se sale un poco del tema ahora Claro ¿Dónde estaba el tío? Cuéntame, cuéntame, Francisco ¿Dónde estaba el tío de Jurassic Park? ¿Cómo que dónde estaba el tío de Jurassic Park? En la ruta larga de la carretera Me voy a abrir mi fósil Eso, ¿para qué? Pues, como lo prometido es deuda Para todo adulto responsable A que se precie de serlo Te acompañaré hasta allí ¿Quieres ir, verdad? Espera, espera, espera ¡Vamos a la isla de los juegos! No, 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 dale a no, dale a no Dale a no Dale a no y vamos a abrir el fósil Oh, se ha contrariado Oh, claro Los niñatos Quiero decir, los jóvenes hacen lo que les da la gana Digo, gozan de libertad Pero la única respuesta que yo quiero escuchar es ¡Sí, señor! ¡Y punto! Vamos a restaurar No, 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 vente, vente Vamos a abrir el fósil, tío Que no se abre el fósil Estoy seguro de que no te abre nada Pone restaurador de fósiles en esta zona Dios mío Pero ya Si da igual No podemos Ya capturamos ahí No Sí ¿Dónde estaba el puto restaurador? ¿Dónde estás? Mira lo que pone aquí arriba, coño Restaurador de fósiles Sí, pero no Pero ¿por qué has bajado hacia abajo? Porque no sé dónde es A ver, vuela Yo te espero ¿Vale? Ya estoy ahí, tío Cuando tú vas, yo vengo Mentira Ni siquiera has aterrizado Saca el toro Míralo, ya estoy ahí ¿No lo ves? Saca el toro Es que vas con lag Ah, ya lo veo, ya lo veo Voy a llegar a atacar tú Lico sea, mierda ¡Mierda! ¡Ah, bicho! A ver Oh, sí, 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 sí A ver, dale a no ¿Cómo le voy a dar a no? ¿Para qué os quise venido aquí? Hola, he venido a estudiar este fósil Aquí no capturamos ¿Quieres que lo resucite? No A ver, recrearé al Pokémon original A partir de este fósil Tapa Es una tapa Es una tapa De Coca-Cola que me he encontrado Tapón Vale ¿Qué hacemos? ¿Consideramos esto como lugar de atrapamiento? Hombre, claro, tío No hay otro lugar para poder restaurar fósiles Además, aquí no hemos capturado Vale, vale Mira Mira lo que tengo yo ¡Ajá! Un Arqueopterix Pues tienes que mirar un mate Bueno, yo te doy un mate para ti ¿Qué te parece? Hostia, me está atacando la tortuga De Buscando a Nemo, tío ¡Oh, qué chula! Eso es una tortuga de verdad Y no Squirtle ¿Cavernario te parece bien? Me gusta Me parece cojonudo Para la tortuga ninja esa ¿La tortuga ninja? Teenage ninja Teenage Mutant Ninja Turtle Teenage Mutant Ninja Turtle Here we go Sí, ya Lo sabía Lo sabía Voy a llamarlo A juzgar por su estructura A ver si ya se calcula Que podría sumergirse Hasta un kilómetro de profundidad ¿Un kilómetro? Tío Pokémon Protopájaro ¿Y la pretortuga tú? Tío, el bendito Tío, no me has dejado leer Tu puta descripción Tío, no me dejas ser feliz 16 kilos Lo voy a llamar Lo voy a llamar Adrián No, Adrián no No me gusta Qué bonitico Pero Pero Nichan sí ¿O Nichan? Nichan Tachida Orewa Si kuda kuda No, no he dicho eso Cavernicola, ¿no? He dicho cavernario Gracias por escucharme Cavernar Cavernari Cavernari Cavernario Canario Cavernario ¿Canario? Adopta un canario Boom Bien, perfecto Ya está Somos todos felices Hemos restaurado el fósil Avanzamos ahora a la historia Yo he capturado Dos Pokémon en este capítulo Me he dado Hipo Por la droga esa Semen de toro Y todos felices ¿Te encanta el semen? No A no ser que esté A no ser que esté diluido en burn ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se rompe la barrera? No En vez de utilizar taurina Utilizan humanina Con todo lo que eso implica Espero que no pase ¿Me dejas comprobar Cuánto ha progresado Uno de los Pokémon Desde que viaja a tu lado? A Magnebite, ¿tú? Venga Es el más viejo Todos los demás Bueno, y Rikonuda Rikonuda ha vivido mucho Tiene un largo camino Detrás Tiene un largo camino A ver qué dice Conociste a Sejariyama Cuando era de nivel 9 Y ahora es de nivel 29 Lo has entrenado un poquito Percibo cierto afecto mutuo ¿Cierto afecto mutuo? ¡Me ama! Abre el Pokerrelash Abre el Pokerrelash ¡Me ama, joder! No tienen ni puta idea ¿Pero qué puedo esperar De un puto Granjero de mierda? ¡Eh, eh, eh! Cuidado, el sector primario Es esencial en el mundo Está en un hotel Con Sus Mono de mendigo Que acaba de venir De rastrillar ¡Mira! ¡Mira cómo me ama, joder! ¡No tiene comida! ¡Ámame, joder! ¡Ámame mucho! No tiene comida No tiene mimos Pero me quiere Porque sabe que lo importante No es estar bien conmigo Sino estar conmigo ¡Qué bonito es el amor! ¿Por aquí no puedo salir? ¡No! ¡Mira, hay jugadores de golf aquí! Me está dando Clases de golf Gratis ¿Qué intenciones tendrás tú, cabrón? Para dar clases gratis De golf Meterte el palo Eh A mí Bueno, hay unos ascensores Que no funcionan Oye, cómo mola La recepción de este hotel ¿No? Tiene que valer una pata Ya ves, tío Aquí Esto está muy serio, eh Y la mosca La mosca vive Montada en el dólar ¡Wow! Hay aquí un Machamp Que está ligando a dos bandas ¡Wow! ¡Oh, qué bices tan musculosos Y turgentes! Estás increíblemente cachas Es la... Seguro que con esos brazacos Puedes montar la bola A la estratosfera De un solo swing Ma... El Machamp parece contrariado ¡Wow! ¡Wow! Están intentando Hacer un rape Al Magikarp Son... Son... Son patriarcado Mira, el Machamp Es la víctima, tío Y por lo que nosotros sabemos Podría ser la hembra ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no dices nada? Porque estoy flipando un poco Con el... Con el señor este Pero... Perdón, perdón ¿Qué ha pasado con el señor? Pues es un DJ viejo Al parecer... ¿Eso es un DJ? Mira, mira Es un DJ que al parecer En sus tiempos mozos Pues sería famoso Y me dice No me conoces y tal Y digo, ni idea Dice, ¿cómo que no? Dice, me tienes que conocer No sé qué Si no, vamos a pelear Y digo, pues vamos a pelear ¡Me cago en la leche puta! Yo era... Era... ¿Y a ti qué te pasa? Nomás, no se ha estado Escuchando nada De lo que ha dicho Que le iban a hacer un rape Al Magikarp, has dicho ¿Qué Magikarp? Machamp Has dicho Magikarp Que no puede ser Que llame Magikarp A todo lo que empieza por ma Que no puedo tener Ese nivel de dislexia Te lo juro que has dicho Magikarp ¿Lo tengo? ¿Lo tienes que tener? Bueno, son dos golfistas Que estaban Tocando al Magikarp A ver Ahora estoy preocupado, tío ¿Tan disléxico soy? Puede ser Yo estoy un poco preocupado Porque no sé qué sacar Contra este bicho, tío Uf No me parece nada Arla, arla, arla Todo lo que tengo Es débil a pájaro Bueno, Zuruyudo no Si saco a Zuruyudo Bueno, claro Le puedo calzar un... Un nada Garra metal Me va a hacer un pitotazo Y me va a matar Uf, uf Unicorio es eléctrico Ya lo verás Hay que acabar con él Hay que acabar con él Eléctrico Vale Eléctrico y... Perfecto Vale Quiero que este Todo va bien Todo va bien Mis maquinaciones son precisas Yo de repente Tengo un combate doble aquí Bueno Sin comerlo ni beberlo Llegué a luchar Contra dos golfistas Que un match Me querían violar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Sí, tengo que matarlo ahora. Cada vez te está metiendo más. No, no, pero yo soy más rápido y le mato ahora. No va a pasar lo mismo que ha pasado con el Tauros. Oricorio muerto y ahora... Perfecto. Oricorio muerto. ¿Esa mierda qué tipo es? ¿Cuál? Las dos cosas que tienes ahí. Volador eléctrico y volador fuego. Digo, psíquico. Uf. Uf. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe tanto quejido? ¿A mí? Sí, te estás chocando encima de tu cactus. ¿Qué está pasando? Estoy pensando en cómo... En cómo combatir esa mierda. Ahora, te voy a pegar contra ellos. Pues no pelees. Puedes dejar que el Machamp sea acosado. ¿Ah, sí? No puedo permitir eso. ¿Por qué no? Solamente son dos mujeres intentando violarlo. ¿Peluchoso y Gilfer irá bien? No, peluchoso solo porque... El tipo pájaro... Peluchoso es el tipo lucha. No irá bien. ¿Pobre Jabo y Gilfer irá bien? Pobre Jabo... No, ¿necesitas algo que tenga... No puedo sacar a la batata? Puedes sacar a Zurujudo. Siempre y cuando le enseñes tumbar rocas, tío. Le voy a dar una porción. Le quité tumbar rocas porque me se lo dijiste. Me tocan los huevos al mil por mil. Vamos a ver. Para la batalla de roca no necesitabas tumbar rocas. Pero para la batalla contra dos voladores sí necesitas tumbar rocas. ¿Cuál es tu problema? Las EMTs ahora no se gastan. Le voy a quitar doble equipo porque es una EMT y no se gasta, claro. ¿Ves, tío? Aprendo súper rápido. Voy a abrir la ventana. Hace mucho calor en este mundo. Progresa adecuadamente. Necesito aire fresco. Si me tuvieses que poner una nota de evolución en mi conocimiento Pokémon, ¿cuál sería? Cuatro. Ah, bueno, está bien. Me esperaba un mundo por ahí. Me lo juro. Estuve viendo el vídeo, tío. No quiero hablar de ese vídeo. Podía haber sobrevivido el Tauron. Pero yo no quise, tío. Lo mandaste a dormir en vez de mandarlo a matar. Porque tú me metes en la cabeza. Me metes en la cabeza, tío. Qué bueno curar a los Pokémon. Cuando no lo ves, lo bueno es atacar a saco y fuera. Coño. Coño. Coño, era un Machamp de verdad. No era un Machamp de verdad. Era una persona. Coño, tío. Le has quitado su sueño. Y querías montarse un trío. Tío, eres súper mala gente, ¿eh? Oh, me ha dado atracción. Pues si te dan a MT, yo también quiero. Se las estaba ligando, tío. Atracción es una MT de mierda. Tío, esta es el ejemplo perfecto, tío. De... Mierda, puta, joder. No quería. No, se me ha olvidado sacar a Zurujudo. Tienes un atasque mental que no es normal. ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo puedes estar pasándote este juego, Nuzlocke, si no sabes hacer la O con un canuto? Por favor. Bueno, escúchame, que es el ejemplo perfecto de la gente esta que le gustan los tochos solo porque son tochos. Que a lo mejor son mala gente o tienen una cara muy rara o son idiotas, pero como son tochos, les gusta. Comprendo. Rollo Batista, ¿no? Eso es. Yo no lo podía explicar mejor. Hay un vídeo de una tía rubia, una periodista, quiero suponer, entrevistando a un luchador de estos, rollo... Lucha libre, ¿no? Super mazado y tal. Y se nota mazo que le empieza a mirar los pectorales, los abdominales y se muerde el labio como diciendo... Uy, si pudiera. Mandaba el micrófono a la mierda. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? Nada, el... Oh, oh. Boom, boom. A ver, si todo va bien, le debería matar ahora. Calzón. No, 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 no quiero luchar contra el de Admaus fracasado este. Lucha con él, lucha con él, que es divertido. No es divertido. Es divertido, es divertido. No es divertido, es un... Pero si tiene un Zoombrick. Lo lógico sería que tuviera un Chatot. ¿Por qué? Pues porque Chatot es un Pokémon que es capaz de grabar la voz humana. Es un Pokémon que hasta donde yo sé, su grito podías modificarlo tú. ¿Entiendes? Si tú hablabas a la consola, el bicho gritaba lo que tú querías que gritase. Te estoy hablando, colega. Perdón. ¿Me has escuchado? Sí, sí. ¿Puedes prestarme un mínimo de atención? ¿Te quieres callar que casi me ha mandado un Pokémon? Por favor, que uno ya no se puede ni preocupar por sus amigos Pokémon. ¿Por qué te enfadas? No estoy enfadado, hemos llegado al límite del vídeo ya. No cortes, que tengo que matarle. ¿A quién le importa tu estúpido combate? Está ganado ya. No me la voy a jugar, a ver si por lo que se va a atacar antes y me va a matar. Da igual, tío. ¿Por qué? No tiene ningún tipo de sentido intentar enseñarte cosas de Pokémon. Tío, me quedé... Sí, un Pokémon que graba la puta voz. Sí, es una grabadora, vale. Es un puto loro. ¿Y qué? Que Nintendo lo baneó. Porque la gente grababa cosas como... ¡Polla! ¿En serio? Y cosas así. ¿Y lo repartió al Pokémon en los combates? Claro, y cuando había un combate Pokémon online, salía el bicho y decía ¡Pene! Pero tío, Nintendo, cuando hace cosas, tiene que pensar en eso, tío. No piensa, ¿eh? Solo actúa. Es como un niño pequeño. Actúa. Es como yo en Pokémon. Solo actúa. A ver qué pasa. Si sale bien guay. Si no, pues ya lo arreglaremos en la próxima edición. Voy a... Voy a parar porque creo que mi hermano ha muerto. Ah, pues es un buen motivo para acabar el capítulo, este señor.